Seguro tú ya sabes, pero los presentes les platico. Yo gané la primera temporada. No, que la chingada tenés. Sí o no. Sí, sí, sí. Sí, qué hable este güey. Venía yo a interrumpirlos porque, miren, les traje un regalo. Pero déjame aclarar, eso que dijo Eugenio no es cierto, porque estos güeyes tienen la secundaria trunca. ¿Cuánto crees que me costó? Tú y tu muñeco, ¿cuánto cuesta? A ver, dime un... Pero mira, dime un... 5 mil dólares. Me costó más. Hoy va a ser un día chingón. Hoy vamos a dar entrevistas acerca de LOL, cuarta temporada. Se va a poner chingón. Me tocó con la gente de la Cinectud, pero le vamos a poner actitud, cabrón, para que se ponga chingón. Perdón, el vieuxito se encabrona. Entonces, no se pierdan todas las entrevistas que vamos a tener en la cuarta temporada de LOL. A través de Prime Video. Ese pinche Gremlin me caga en la madre. Todo chingón. Te presento un pinche payaso. Exacto, ¿y otro? José Eduardo. Yo digo, no, José Eduardo se fue. Y es su pareja y él les corrió mi plátano. Los payasos de los extremos no traemos maquillaje. Pero igual, no somos colegas todos. No vino Alex. No vino Alex. Es el escorpión drogado. Pero, este... Es el escorpión. ¿Te refieres a Alex Montiel? Ese sí, mis respetos. Pero si te refieres a lo que pasamos en esta pinche casa, sí, son seis horas. Y creo que hasta ahora es el formato. Como tú sabes, yo soy el pinche campeón de la primera temporada. Y creo que esta sexta... Por supuesto que vamos a ver el cuarta... La cuarta temporada es la mejor. Nada más por, yo creo que el equilibrio de generaciones y de estilos. Porque, por ejemplo, hay temporadas muy cargadas hacia una generación o hacia un estilo de hacer reír definido. Y aquí hay de todo. Entonces, fue muy chingón ir y hacer equipo con muchos de los que ya conocíamos desde hace un montón. O sea, estas caras de mi miembro los conozco hace 18 o 20 años. Y hubo personas que conocí ese día cuando entré a esa casa. Pero entonces, vivir esa experiencia es lo más chido de estar esas seis horas. Pero déjame aclarar, eso que dijo Eugenio no es cierto. Porque estos güeyes tienen la secundaria trunca. Entonces, eso ya de entrada es una mentira. Se conocieron en el reclusor de estos dos güeyes. Te apoyo a los payasos, aprovechando saludos al hijo de Cepillín. Oye, con la novia de Miri de Garay no te vas a meter metiendo. Hijo de Cepillín, te voy a contestar como se debe, pero para eso, pues primero quisiera ponerme un poco a tu nivel, ¿no? Ok. Para estar en lo mismo. Aparte, fíjate, Nancy, que esta cuarta temporada de LOL está increíble. Y lo decía hace ratito el escorpión. Porque es la vieja escuela con la nueva escuela, imagínate. Y casualmente el escorpión es la mitad, ¿no? O sea, del escorpión para acá es la nueva escuela, del escorpión para acá es la vieja escuela. Entonces, tú estás a la mitad de esto. Es que así se va a definir la comedia. Antes de escorpión y después de escorpión. Quisiera decir, Nancy, más bien del escorpión para allá, ¿qué chingas a su madre? ¿Aca la chingas? No, es como todas las camisas que he usado, mi hija. ¿Por qué no están? Tenemos visita. ¿De qué estamos hablando? Estamos de las diferentes generaciones que traen esta temporada. Ah, ya estamos. Y tú no traes cinturón y sentí algo, ¿qué pedo ahí? Venía yo a interrumpirlos porque, miren, les traje un regalo. A ver. ¡Wow! Miren nada más. Ahí está. Para que vean cómo somos una gran familia que no nos llevamos bien. Pero pasa uno y toma a los demás. A ver. A ver, tienta. Es el regalo. A huevo, que sí. ¿Tú lo dibujaste? Y viste cómo me valió madre tu tiempo, pero te amo. Ven. A ver. Alex, ven por la rancha porque fue la primera en salir en la temporada 1. O sea, fue la primera expulsada en la historia de Lorde. Hay cosas que en su pinche vida se imaginaron que podrían hacerse en televisión. Y gracias a Prime Video, aquí las tenemos. Lo malo es que una vez que las ves, ya no las puedes desvernar. Mis ojos. Sí, imagínate. A ver, pero sí hay respuesta porque tú dijiste el otro día que está chingando. No, no, claro que no, güey. De eso se trata, de que no hable un pendejo. Digamos cosas interesantes. Esa que sea buena la entrevista, que funcione de algo. Porque aparte es una agencia de noticias, no va a querer citar a un payaso pendejo. Pues no. ¿A quién le interesa esa opinión? No, adelante con tu siguiente pregunta. Sí. Se va a preguntar de ella. ¿Va a preguntar algo ella? Sí, quiero decirle al señor Nepotismo que me cae bien, a pesar de que haya metido a gente deleznable como José Eduardo, pero es mi cuñado y al fin y al cabo uno no escoge a su familia. Es lo que hay. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar nuestra boda próximamente. Vamos a casarnos. Entonces. Estamos muy emocionados. Estamos muy enamorados. Permíteme, permíteme. Estamos muy enamorados y vamos a casarnos este próximo 6 de mayo a través de Prime Video. Imagínate cómo te va a salir la hija. Va a ser hijo, va a salir peludo. Exactamente. Me hice un detalle para ti de bodas. Mira esto. Próximamente lo descubrirá. Es un muy romántico que han hecho por mí. Y sí, también ahí está retratada a las generaciones, ¿no? Obviamente la carrera que tiene Eugenio no se compara con el drogadicto de su hijo. Y alcohólico. Pero si están los dos es porque son parte de las dos combinaciones de estilos que se están manifestando todo el tiempo en el show. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Claro. ¿Qué hable este güey? Se tatúa a alguien. Pero, pero, ¿en Chernobyl? Mi mujer tiene, por ejemplo, ahorita alopecia en la vagina. Como yo gané la primera temporada, yo le puedo decir mejor cosas que todo el mundo. Entonces, por eso está chido porque en la primera temporada se fueron a hacerse pendejos muchos y ahora la neta es que todo el mundo se pinche rifo. Yo la única forma en la que decidí regresar era para chingarme este güey. Lo de la pareja es lo de menos. Lo que importa aquí es el pretexto para agarrarlo a pinches madrazos a este cara de mi miembro. Y ya los demás, pues, es lo de menos. Hay unos que sí que tienen mucho tiempo de matrimonio, pero hay otros que nos fuimos conociendo en el camino. Y lo que hemos hecho el pinche plátano y yo no es nada comparado con lo que van a ver en esta temporada. ¿Qué quieres saber? Lo que no te han dejado decir, ¿cómo lo elegiste? ¿Cómo lo dijiste que sí? Nada, nada, o sea, no eligió nada. La verdad es que no preparó nada, no eligió nada. No elige ni su peluca. Accidentales totalmente, o sea, improvisó y por eso le fue como le fue. El escorpión le giró la instrucción, entras pendejo ya. Y es más, cuando no sigo las instrucciones, el escorpión le pegó, o sea, como perro, indigno. No, y luego me dicen, ah, que lo insultas. Yo no insulto a la gente, yo lo describo. Si es un pendejo, ¿cómo le voy a decir? Pues pendejo. Ahí me está insultando. No es cierto, es descripción. Se está definiendo que es distinto. Ajá, no te estoy insultando, te estoy definiendo. Eres la esencia de la comedia. Pasemos a la siguiente pregunta. Para él fue un honor trabajar conmigo. No, la verdad, estar con esto. Es un honor y algo bonito. Es un honor estar con Platanón. La verdad, con el Platanito también hay que respetarlo, ya tiene sus años. Platanito hizo reír a todos. ¿Se acuerdan de la última cena? Este güey fue el show de medio tiempo. ¿De eso se reía Jesús? Por eso le dijeron, es la última vez que nos reunimos, cabrón. Hubo una risa. ¿Tras? Voy a tener que sacar una tarjeta. Pero antes vamos a ver. Piense. Seguro tú ya sabes, pero los presentes les platico. Yo gané la primera temporada. No, que la chingada, ¿verdad? Si ni no hubiera ganado este güey. A ver, ni no podemos decir que perdimos ni ganamos. Cuando te fuiste al haber ganado esa primera temporada, te sentías ya un pinche dios. Al haber ganado le dije a tu mamá, le dije, señora, tiene que entrar su hijo a la cuarta temporada. Tú mismo lo dijiste, estamos en la época de la cuarta temporada de Globo. ¿Coincidencia? No lo creo. Eso se refería a Proy. Yo tengo la teoría que el sol de México no existe, son los papás, ¿eso es cierto? Nunca existió. Proy, es casi cierto. Casi. Estamos en... A las seis de la tarde ya va a ser... Estamos en las entrevistas. ¿Desde qué hora llegaste tú? Desde las diez. Diez de la mañana. Aquí vamos a estar hasta las siete de la noche dando entrevistas, porque eso amamos hacer. No creo. Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Hace mucho que no te veía. Es que le interrumpí una entrevista hace rato. No me digas. Y viste cómo me valió madre tu tiempo, pero te amo. Ven. ¿Te prepararon? Ajá, date cuenta que... Sí, porque hay que prepararse. Bueno, preparar nada. Hay que prepararse. Nada más llegar. Y nos funcionó. Y ya que llegan, si los perros ladran, es que vamos avanzando. Correcto. Y ya con eso, pues con eso le dije, Platanito, ponte y se puso. Pero eso lo vas a ver como en el segundo o tercer capítulo. Ajá. No te lo pierdas. No lo digas, mejor no lo digas, porque no lo vas a poder olvidar. Mira, así como en esta entrevista, lo mejor de todo lo que hizo Platanito no es lo que dice, es lo que hace. No lo digas, por ejemplo, tu muñeco, ¿no? No, no lo mencionas. No toques el mono del payaso, no. No hables de eso, ¿por qué? Sí, porque por eso me está pensando. No se llama mona, se llama muñeca. Se llama muñeca. Mira, yo llevaba el mejor rolling gag para triunfar en esta temporada. De todos los triunfamos, pero de todos los... Yo llevaba mi muñeco, es un muñeco a control remoto. No puede decir si triunfamos o no. Carísimo. Pero llega este pendejo. No, que la chinga. Y me lo descompone, Pati. Me lo descompone. Pinche gremlin. Este güey me obligó a hacer cosas. No, yo lo resolví. Te voy a decir una cosa. De Platanito. El asunto es que salga roto tu pinche prop, que tu comedia a la base es uno en un pinche muñeco. ¿Sabes lo que costó? Esto te hizo aprender. ¿Cuánto crees que me costó? Tú y tu pinche muñeco, ¿cuánto cuesta? A ver, dime un... Pero mira, cinco mil dólares. Me costó, mano. ¿Sacas? ¡Qué horror! Pero a ver, a ver, Platanó. A ver, ¿quién fue el lo que cante más fuerte para cada quien? Bueno... Platanito, sin duda, hizo un papel impresionante. A mí es el que más miedo me dio cuando salió el día al payaso. Sí. Y dije, no voy a poder. Que te va a matar la depresión. Que te va de madre es este amor. ¿A qué le importa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo le importa? ¿Cómo es? Ya. Que te quise demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. ¿Cómo es? ¿A qué le importa? Yo digo, hace rato lo platicábamos para ti. Este señor no debió haber... Este señor no debió haber... Ando con pájaro piedra. Ando a crudo. Este señor no debió haber entrado a LOR. No. 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 Sintieron la comedia tal vez de los más... De los estandoperos que hay ahorita con las que ustedes hacen. No, no. ¿Cómo fue vivir esto? Eso Videgaray lo sabe cabrón porque... ¿Qué me dijiste el otro? Sí, realmente nosotros que somos la vanguardia de la comedia en México. Correcto. Nosotros vamos a refrescar un poco el aire. Porque pues estos viejitos ya hacen chistes desgastados. Porque ya huimos todos. Gente jodida como estos tres pendejos. Que les dicen, van a ganar un millón de pesos. Harían lo que sea por estar participando y hacerse pendejos. Pero aquí la gente vino a participar, a echar desmadre y a aportar comida. Yo ahí sí difiero de gente jodida de estos tres pendejos porque su hermano fue... ...importatísimo en el gobierno. No te enojes cabrón, luego le pides que te patrocine. Échale bendiciones al muchacho. ¡Bendiciones! ¡Bravo! ¡Bendiciones! ¿Sabes cuál bailó en su boda? ¿Cuál? ¡Sapito! Es que Sofía es de esa generación Belinda. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, para mí... Y ya dices... ¡Ah! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí nos sorprendió! Eso fue lo mejor que hizo en comedia en el último año. Sí. Y lo que acaba de decir ahorita es lo mejor que ha hecho. Ahora es lo mejor que ha hecho. ¿Cuáles son los titulares de la comedia? Ah, que te calles, dice el de la claqueta. A él le importa un carajo, empiezas otra vez. Él tiene que hacer lo suyo. ¡Tres, dos! ¡Tranquitos! ¿Hola, qué tal amigos? No, no, otra vez, otra vez, hazlo bien. Es que te estás riendo. Sí sabes que no se trata de no reírte. ¡Tres, dos! ¡Ay, cabrón! Bañuelos, te escuchamos, adelante. Es imposible no reírte después de ver el bajo performance de estos derbeceses. Y cuando estás ahí, pues tienes que aguantarte. Sí, derbeceses. Tienes que aguantarte, obviamente, también de las tonterías de tus compañeros. Porque, como tú decías, y lo dijo también un filósofo muy grande, ¿no? Lo que te hace reír, te hace reír. Y lo que no, ¿no? Cuando dices un chiste local entre tus amigos, cualquier cosita que digas acciona la risa y el recuerdo de alguien más. Entonces, tener a tu pareja teniendo, obviamente, cosas en común y anécdotas en común, también es muy delicado porque si tocas el botón incorrecto, puedes provocarte un autogol. O sea, reírte tú mismo o hacer que tu compañero se ría. La cara de Platernito había estado estancada. Estaba prácticamente en la lona. Muerta. Muerta. Totalmente. Tenía disfunciones. Ya ni hablaba yo en las entrevistas. Sí, ya no. Pero eso era antes. Ahora ha renovado, se ha reinventado y ahora es hasta DJ. Ya hazme el chingado favor, no pinches mames. ¿Te metiste de DJ? Sí. ¿No qué te ibas a meter de domador? Te hubieras metido de doctor mejor. O de docente. Exacto. Ahorita que están ellos diciendo. En dado caso. Que está atravesando la cara de Platernito. Pero nos pusieron a estos pendejos. Me dijeron, no, que Casasoy y Borrego estén del otro lado. Entonces les vamos a poner a los viejitos mejor. Oye, y si te das cuenta, el Videgaray ya no habla mucho. O sea, ya no tiene nada que decir. Es que no. Videgaray, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Estamos hablando de la estaca que nos caga la madre. Pero tú, pero tú nos caes muy bien. Muy bien. Siempre aportando cosas a la comedia. Sí. ¿Qué sospecho de que se le está mamando? No, no, no. No, güey. Madre mía, gente. ¿Te lo juro? ¿Dónde me la ves babiada, pendejo? Ya lo demás, si quieres. ¡Eh, se acabó el tiempo! Gracias. Tampoco me quites el tiempo a la señorita. Saludos, Efe. Ya que te contesten lo demás ellos. Mira, hablando de comedia involuntaria, ¿cómo no reírte cuando alguien se viste así? Mira. ¡Venga más! O sea, te ríes. O sea, yo porque soy payaso y cobro, pero ella... Los estilos de comedia que vas a ver no tienen nada que ver uno con el otro. Unos güeyes cuentan chistes. Otros güeyes son conductores de radio y televisión. Otros güeyes, no sé quién les dijo que daban gracia. Pero ahí estamos todos juntos en ese mismo lugar tratando de entretener a la gente. Eso es muy morboso de ver y creo que vale muchísimo la pena. Pues agradecerles. No, de nada. No pude escuchar a Platanito. Gracias. Gracias. Ah, grosero. Y además groseros ya. Ya somos los únicos. Somos los únicos que te contestamos tus pinches preguntas y somos los groseros. Y además, o sea, ¿cómo decimos la comida del pinche Platanito? Está bien, ya, gracias. Se acabó la entrevista. Le preguntamos cosas, no te decían nada y nosotros somos los groseros. No, mamá. Exacto, exacto. El pinche payaso va a estar haciendo gira por todas partes, ¿no? Estás haciendo... Sí, yo aprovecho este tiempo, este espacio para saludar a mi mamá, a mis abuelos que me están viendo ahorita en la televisión. Muchísimas gracias. Mami, ya regresé a la tele. Representando a los chavos rucos que se siguen vestiendo como superhéroes, está el Tata Azul, con 70 años de edad, piensa que todavía cabe en su pijama de Spider-Man de cuando era niño. Entonces, no, pinches, mamá. Apenas cabe. Me importa un poco. La siguiente, ya déjenme hablar porque no me dejaron hablar. ¿Cómo no, pentejo? No nos dejas hablar. Nosotros queremos decir algo y... Ay, ¿qué opino? Cállate, cabrón. No mames. Pero no me dejaron ni siquiera decir algo. Estamos hasta la madre de ti. No te lo quería decir. Pero a estos güeyes les da pena. A mí no me da pena decírtelo. Nos cagas la madre. Tienen que ver toda la temporada porque hay cosas que se van sembrando en el primero o segundo episodio y que hasta el final te das cuenta el por qué. Y es el final más cerrado, más caótico, más desmadroso que hay en cualquier LOL que haya visto en mi vida. La temporada 4, la 4T de LOL. Sí, sí, alta. Es la onda. La 4T de LOL. La 4T es pura payasada, el LOL. La 4T de LOL. ¿Cuánta temporada? ¿Cómo sería con Trump? ¿O con... No le saques, ¿con quién? Eso está bien. Dilo, dilo, dilo. Ándale, vas. Dilo que seas tú el pendejo, no nosotros. Me refiero a que cómo sería si entrara con ustedes alguien como Trump o un político. ¿Por qué de Estados Unidos? A ver, uno mexicano que se traiga a 20 ahorita. Sí. López Obrador. Eso sí estaría bueno. Sería increíble. Imagínatelo gritando ¡Caca! En todos los programas. ¡Cucha caca! ¡Va! 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 ¡Gracias!